Zidane tuvo un pequeño percance el pasado sábado cuando se dirigía al entrenamiento del Real Madrid. Fue protagonista de un choque que no pasó a mayores. El accidente provocó leves daños en la parte delantera del Audi que conducía el técnico francés, quien golpeó por detrás a un vehículo que frenó al entrar a una rotonda al ver que venía un auto a gran velocidad. Cuando bajó Zidane a arreglar el altercado, el otro conductor se quedó sorprendido al ver quién era y enseguida le pidió una selfie. Nada más verlo bajar lo reconocí y ya le dije me hubiese gustado conocerte en otras circunstancias. Pero esta tampoco está mal, comentó Ignacio quien chocó con Zidane para la voz de Galicia. Cuenta que preguntó por la postal porque nadie le iba a creer que había dado un golpe a Zidane. Una foto que el francés nunca negó e incluso el problema se resolvió después para permitir al entrenador llegar a la práctica pues llevaba prisa. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.